Jóvenes rusas arrestadas por hacer twerking frente a un monumento de la Segunda Guerra Mundial Bailarinas en un video de twerking se enfrentan a una posible visita a la cárcel después de sacudir el trasero frente a un monumento de la Segunda Guerra Mundial. El video tiene la intención de ser un truco promocional para una escuela de baile en Novor Zirik. El legislador Vitaly Minolov elogió el arresto y dijo que apoyaba la pena correccional para los delincuentes, mientras que el alcalde de Ecaterimburgo, Jermit Roisman, considera el castigo demasiado fuerte. Los usuarios de Facebook compartieron fotos de los ciudadanos comiendo, nadando e incluso consumiendo alcohol frente al monumento como una prueba de apoyo a los jóvenes.